Estrellas de hoy Incursión en el vehículo profesional Bueno, como todo me sentía Al principio me sentía Un poco tenso, pero antes del juego, ya cuando entré en el juego me sentía relajado, me sentía confiado Y sabía que podía hacer un buen papel Tenían ya calculado el asunto de la cantidad de lanzamiento, cuando llevaste los cuatro innings ¿Te hubiera gustado haber lanzado el quinto para hacer pitcher de récord? No, pero bueno, eso es como todo, es la primera salida mía No es lo que yo pueda hacer, cinco o seis innings Todo depende de cuidar el brazo Y entonces como son cuatro innings, ya me pararon ahí para... Porque a lo mejor tiro más y me afecta ¿Cómo estaba caminando la recta ese día, Hernández? Bueno, tiré dos de 95 millas Y todas las demás de 94 y 93 Estaba tirando slider, me dicen dos tipos de slider Hay uno que tira como encima del bateador para que él se despegue Hay otro que lo tira entonces ya en la esquina de afuera Creo que había como algo de sinker también que estabas utilizando Sí, slider uno corto y uno largo y la curva nada Y el cambio en curva es Ok, y me dijeron también, porque no vi el juego por televisión de un viraje que existe para segunda ¿Ustedes tienen por ejemplo allí en Cuba el trainer, o sea coach de picheo que ustedes aprenden todas esas cosas? ¿Es un asunto natural? No, eso bueno, eso sale en lo natural Pero mucho entrenamiento es constante el entrenamiento en la parte técnica del pitcher Y entonces así es como uno aprende Y es bueno que la fanaticada dominicana sepa, el Iván Hernández Que ese asunto de seis ponches en cuatro innings no es nada nuevo para ti, ¿verdad? Porque tú me hablaste cuando estaban entrenando, antes de comenzar la temporada Y es bueno relatarlo otra vez para los televidentes El asunto de los 17 ponches en un juego que me dijiste que lo hiciste dos veces en tu carrera Bueno, yo en Cuba era un piche ponchador Quedé un año líder en ponche, rompí récord a Changa Medero Que era un piche de los años 50 y pico, 60 o 70 y pico Y entonces le rompí el récord que eran 120 ponches en una temporada Y yo lo rompí con 132 Y entonces, de ahí para adelante, el primer año mío también ponché bastante Y entonces me catalogaron como un piche ponchador Bueno, estaba con la selección de Cuba, o sea, no con la juvenil, sino con la estelar, con la principal ¿Le llegaste a lanzar a Estados Unidos? Bueno, sí, le lancé a Estados Unidos en el Mundial de Nicaragua y en los juegos de preparación le lanzé ¿Y cómo te fue contra los americanos? Bueno, yo era cuando eso, era abridor y relevista, era matador Y piche muy bien, no permití carrera Está destinado para lanzar contra los Tigres del Liceo O sea, no va a lanzar en Santiago como se había proyectado Sino que hubo algún cambio Y va a lanzar contra el Liceo Y has visto ya como el escogido, ese es su gran rival de los Tigres Es como si fuera cuando a Bani Almendares Que tú, creo que no hayas nacido todavía, ¿verdad? En ese béisbol de Cuba Pero eran grandes rivales, inclusive rojos y azules Como son el escogido del Liceo ¿Cómo está el ánimo y la adrenalina, como dicen, para ese juego del miércoles? Bueno, me estoy preparando muy bien Así que es mi segunda salida Y ya es la salida de más confianza, ¿entiendes? Y entonces estoy en estos días entrenando muy bien, muy fuerte Para hacer un buen papel Para que las fanaticadas de los leones del escogido se sientan muy bien conmigo Así que estoy seguro, Iván Hernández Que todo el mundo va a disfrutar tu salida Y espero que sea en bien del escogido Que le he estado ganando el Liceo desde el año pasado Y que es importante todos los juegos No solamente contra los Tigres, sino contra cualquier rival Así que adelante, Iván Hernández Y por último, ¿hay algo por ahí que se puede decir? ¿Alguna pequeña noticia de Estados Unidos? ¿Está cerca de coger un bolígrafo y firmar con alguien? ¿O todavía no se ve eso por ahí? Bueno, todavía no sé nada de eso Eso es el agente mío que sabe todo eso Entonces, yo lo único mío es pichar y hacerlo bien para... Ok De vuelta, dejo pendiente de eso Muchas gracias, Iván Hernández Para Estrellas del Deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!